Buenas, señor, buenas, estoy buscando a Pomara. Me parece que no es el español. Mister, I'm looking for Pomara. Un gordito, es amigo mío hace rato. Coño, ¿inglés tampoco? No, no sé más, hijo. No, 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 chico. Están bien descuidadas porque no hay buena manguera para regarla. Y mira que yo estoy buscando una manguera hace rato, coño, que me la pueda regar. Tiene que ser algún familiar. ¿Para qué es que tú buscas a Pom... Coño, jabao. ¡Pomá! Coño, mi chama. Oye, pero qué flaco, compadre, qué lindo tú estás. No, 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 píntame, píntame como me píntame. No, pero date una vuelta ahí, pero... ¿Quieres que me de una vuelta? No, 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 compadre, oye, si... Yo para ti me doy una vuelta. No, 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 no. Chapaco, chico. Pero eres tú. Ey. ¿Eres tú? Soy yo. Oye, si yo me acuerdo de ti, compadre, que tú eras... Oye, tú eras un tito así, un agunzo... ¿Tú te acuerdas de mí, chamo? ¡Claro que me acuerdo, chico! Te ha gustado, te dio un placer. Es que hubo uno verlo por... Por ahí, con... ¿Tengo agua aquí? Sí, 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 yo no, aquí, a este centro de vacunación, yo nunca he venido, ¿no? Oye, pero estás muy flaco y muy lindo. Ven acá, estás así. ¿Pero qué hiciste, compadre, güey? ¿Dónde estabas metido todo este tiempo? Chama, vuélveme a decir la parte donde me dijiste lindo. Si ya tú consideras que yo estoy lindo, coño, ¿por qué no nos expresamos y nos abrimos al mundo, chamaco, si tú sabes lo que yo he sentido por ti toda la vida? Si tú sabes que desde Chama yo siempre había querido que tú... No, 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 pero pa' un momentico, pa' más, coño. Yo sé que estás lindo y todo eso, pero... Oye, tú siempre... Oye, tú... Porque todo esto lo he hecho yo por ti. ¿Yo? Todo esto lo he hecho yo y quieres que te enseñe... No, hace falta, compadre. Porque tú veas cómo ha cambiado... No hace falta, güey, estás entero, ¿verdad? ¿Y qué te hiciste, macho? Bueno, realmente fue un... Siéntate que esto es duro, como... ¿Qué te hiciste, compadre? La tristeza me invadió, chamaco. ¿Pues? La vida no me ha dado regalos. Hay ausencia. Hay olvido. Desde que tú te desapareciste de mi vida, quiero decirte que eso fue una cosa, porque tú siempre traías gente aquí y yo siempre tenía... Coño, y te lo llevaste todo, te llevaste mi alegría, te llevaste mi esperanza, te lo llevaste todo. No, 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 pero es que me cogí el COVID, acuérdate, coño, venimos del COVID, pero no te preocupes. Si yo hubiera venido con máscara, sí, no hay problema. Aparte, contaminarnos como contaminarnos, no íbamos a contaminarnos más de lo que nos hemos contaminado. Bueno, pero un poco más allá, ya te hizo bien no verme tanto tiempo, compadre. Mira, aparte, yo me enteré que tú aquí estás metiéndote tremendo casting, tú sabes, buscando actores. Tú sabes que lo mío siempre ha sido lo que es el cine y lo que... Vaya, mira la pinta de cineasta que yo tengo combinada con ambar motor. Es que no... Vaya, es chancleta, pacalón y también esa cabeza y todo, ¿entiendes? Oye, es que no me canso, admirante, qué lindo tú estás. Mira, yo estoy ahora... No, 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 tú no estás allá, tú eres parte de la película. Si tú viniste a hacer el casting, chamaco, tú sabes lo que yo te quiero a ti. Tú sabes, cariño, que yo te... No, 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 pero tú siempre vas adelante, compadre, que no es para mí. No es para mí, mira, yo estoy ahora, déjame explicarte, yo estoy ahora en el lío en patrocinio. ¿Estás patrocinando? Sí, ya patrociné, traje a dos, pero a mí me hace falta que a partir de ahora, ya yo los traje, pero ahora me hace falta que alguien los patrocine de aquí para adelante. Es decir que tú te encargas de la retaguardia. Exactamente, yo me encargo de la retaguardia. Coño, esa es la parte que siempre me ha gustado a mí. Ahora, de aquí para adelante, ¿yo tengo que ir adelante o puedo ir a la retaguardia? Bueno, tú vas donde tú quieras, Pomar, ese no es mi problema. ¿Qué me trajiste? Te traje un actor. Coño. Primera limpia. Coño. Pero no solo actor. El tipo es poeta. A mí me encantan los poetas porque a esa gente le gusta la poesía. Pero de la onda esta de teatro, de Cuba, de La Hena, Elisa... Los enfermotes, eso, eso. ¡Chespierre! ¡Chespierre! Que no soy ni hombre, ni artistas. Eso, están en el medio. Y lo mejor que tiene el tipo, ¿sabes lo que sabes? Sí. Es humorista. Comigo. Comigón, pero comigón. Oye, ven acá. El tipo baila. ¿Cómo que baila? Es bailarín, bro. Sí, yo lo he visto bailando. Me diga que es bailarín, Camilo. Los bailarines me dan... Es lo que necesito para la película. Para que haga pirué, 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 pirué. Él, él... ¿Para qué meta? Él le mete. Él le mete con todo. Voy a prepararme como director. Y entrame a ese hombre que le voy a hacer escatis. Porque tú lo trajiste. Ya yo estoy atitud. Verás qué rápido. Pero qué flaco. Qué lindo está. Director. Amigo mío, hace 20 años, compadre. Me da una alegría verlo así. Oye, mi consorte. Echa para acá. Dale, que te va a recibir. Ven. Ven para acá. ¿Cómo tú estás, mi hermanazo? ¿Eh? Esto es un cuento tuyo. No, no, no. Oye, escúchame lo que te voy a decir. Que te veo nervioso. Está tranquilo. Está tranquilo. Mira cómo es. Dime la verdad. Tronco de director. Amigo mío, hace 20 años. Por más, le dicen experiencia. Cine. Teatro. Broadway. Así que afíncate bien. Estás preparado, como te dije, con todo. Rony, yo te conozco. Esto no es mentira. Esto es verdad. Mi hermano, que es verdad. Que yo conozco al tipo de seres. El tipo ha hecho de todo. Ensállate, como te dije. Hiciste las cosas de la garganta. Yo, sobre todo, hice todo lo que me dijiste, Rony, pero no es mentira. Es verdad. Estoy entusiasmado. Quiero ser gran. Estoy aquí en Miami, ya. Me trajiste por la frontera. Ya estoy aquí. Ya quiero. Quiero de veras, de veras, subir. Acción. Acción. Lo que se necesita es acción. Ahí viene. En la película que yo dirigo, lo que se necesita es acción. ¿No ves? A mí lo único, el clave mío con él es que yo siempre le digo, Acción. Anybody here, anybody home. Y el cae. Ah, acción. ¿No ves? Anybody here, anybody home. Detrás al prospecto. Ponte pa' acá. Ponte pa' acá. Ponte pa' acá. Ponte pa' acá. Las amenda condiciones que tiene el prospecto. ¿Viste? Camaño, cuerpo, cara, figura, ojo y nariz. Sí. De clase hierro. No se le puede invitar a nada. Déjame presentártelo para tener el gusto. Mira, tremendo tipo. Mira, tremendo actor. Coño. Poeta. Poeta. Bailarín. Bailarín. Humorista. Te presento nada más y nada menos. ¿A quién? Al Mamao. ¿Cómo dijiste? Dile tu nombre. El nombre artístico, ¿cuál es? Dile tu nombre. Mi nombre artístico es El Mamao. Coño. Qué gusto. El nombre mío es... Pomada. No te mire. Tú no. 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 Trabajamos. Qué pasa, Pipo. Ey, esa. Ey, bro. Qué clase manota tiene el animal. Tienes el animal. Que lo míralo a él. Oye, pa' tu me mire. Es con él. Es con él. Es con él. No me mire. Déjame preguntar. ¿La profesión tuya es arte dramático o eres también más completo para lo que es la comedia? Yo hago cualquier cosa. Es la que te lo completo. Yo lo mismo canto. Canta. Bailo. Baila. Declamo. Qué lindo. Y últimamente estoy haciendo algo de... Díselo. de humor acá en miami unión todo incluido que cosa siéntate mamá que ajustado tiene pantalón parece que te va a buscar por lo siéntate mamá oye ven acá y donde tú estudiaste quien te dio clase te puedo llamar en mamá o sí 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 mamá o quien te dio clase en la escuela nación de arte tuve la oportunidad o no yo tuve varios profesores allí y había una persona muy muy linda una profesora muy linda no le puedes hablar no le puedes decir a las féminas a él le hace un poquitico de rechazo él fue muy grande y tuve problemas con mujeres allá quien tú dice que te dio clase no 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 profesor de voz y decisión de un profesor de voz y decisión de la hora dura o si muy bien que bien oye ven aquí tu historial tienes algo para demostrar que tú fuiste artista te voy a dejar con él oye voy a hacer el mandado a la tía me tengo que ir como un hombre a enseñarle todo claro que pasa mamá o qué pasa le das mi currículum no es muy importante que tú me lo deje se lo puedo como no yo te lo voy a cuidar que va a ser una cosa más te lo voy a tratar como bueno tiene un currículo grande sí 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 he hecho he hecho bastantes cosas ya ya tengo ya ha tenido que ir dando el currículo para seguir haciendo sí 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 me lo han estado pidiendo mucha mucha gente mira tú yo siempre tengo que pedirlo y tú me lo das no me lo de la gente porque no no va a quedar bien acá en el arte de la poesía como te expresa mamá oye tiene unos ojos bonitos vaya papá perder la película dime cómo te expresa en el arte de la poesía puedo decirte un pedacito de un poema que me gusta mucho me encantaría mirándome a los ojos yo soy enfermo es más si quieres vaya interpreta como como tú quieras no no se te va a dar un golpe de currícula si alguna vez me advierte que te miro a los ojos y una venta de amor reconoces que en los míos no piensas que el hilo piensa simplemente que puedes contar conmigo si tú no tuviera esa nariz te da una clase de besos en la boca ahora mamá vaya porque de verdad que me lo ha dicho con una fuerza del carajo oye mamá yo creo que tú y yo vamos a hacer grandes cosas yo creo que tú tienes talento para que yo te lleve a las estrellas eso viene eso viene es verdad lo que dice mi amigo ronny que usted es un gran artista que usted ha sido representante de grandes artistas como un empleador de antonio se lo tuve yo cuando era un muchacho y ahora se me casa de ahora cogió por otro camino pero qué clase futuro tenía él tuve también a tony menéndez y cuando era furia como sólo montello en el caballo le di una linda de formarán del mundo en furia blanca quien más tuve yo para que hacía la a bernandito menéndez y bernandito antes de la verruga lo tuve también pero usted solamente me estábando desde que te hable de quien quiere que te hagan una actriz famosa hoy mi mamá no me hablen va de cosas así sin anunciar que hay cosas también me caen mal y tú tienes un gran foto que te gustan los pantalones de tubito como a mí sí porque no te operas mamá para personas de dios tú y yo vamos a hacer grandes cosas tú verás que yo te voy a llevar a la luna tú conmigo a ver las nubes y el otro va a llegar a donde nadie ha llegado a ti te gusta lo mismo que a mí a mí me encanta lo mismo que a ti no 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 te puede encantar porque te ama picante pero no come perro déjame hacerte una pregunta por pronto tu ronca por las noches yo ronco suelta que yo ronco cantidad que cosa maravilla